Amantes de lo bueno, hoy estamos haciendo la prueba de un vehículo usado y tenemos la Ford Escape 2017 en esta oportunidad y aunque muchas de las preguntas que me hicieron cuando hice el post de que tal salía, bueno yo creo que ahora te voy a responder muchas cosas para mediados del 2000, 2005, 2006 Ford tenía una lucha muy fuerte con Volkswagen en Europa entonces en esa lucha muy fuerte era buscando el tema de desempeño para el 2005, 2004, habían hecho un boceto de lo que es IsoXX, algo así que era un proyecto como de un SUV compacto deportivo de Ford que se vino a materializar para el 2008 con el Ford Kuga que cuando tuvo el Ford Kuga tú dices pero es que este es el mismo Ford Escape pero arrancó en Europa en el 2008 la misma Ford Escape con los ligeros cambios delante, detrás, en los retrovisores pero básicamente era el mismo producto o sea en 2008 sale en Europa lo que nosotros vinimos a recibir casi en el 2013 o sea con ligeras diferencias porque era la lucha por un tema de desempeño entonces Volkswagen en esa oportunidad estaba trabajando mucho lo que era la transmisión de doble cloche y ahí fue cuando comenzaron a trabajar Ford con la transmisión de doble cloche Ford nunca había trabajado eso en su vida esos eran asuntos de Volkswagen o sea los europeos si habían trabajado doble cloche Ford nunca había trabajado eso y lo pusieron en ese vehículo para el 2013 Estados Unidos se da cuenta de que no van a seguir revolucionando el modelo de la caja 2008 al 2012 que para mí fue la Ford Escape que le dio vida a la Ford Escape o sea si esa caja no hubiera existido estas fueran para la porra porque porque esa es la caja más resistente que ha hecho Ford en el tema de Escape o sea de verdad no hay quejas ni con el motor de cuatro cilindros ni con el motor de seis cilindros no hay ningún tipo de quejas con ese producto entonces pero no vieron como un norte porque adoptan las motorizaciones y los otros en la caja de Europa porque era un vehículo más eficiente era un vehículo mucho más estilizado y ya tenía una línea la aceptación fue tan buena en Europa que dijeron bueno pero vamos a coger esta caja entonces y el tema de Duratec y Ecobus esos motores que había en Europa en el 2008 al 2012 en la caja que parecía así eran motores Duratec que no tienen tiene y no tiene que ver con Ecobus Ecobus se vino a desarrollar para el 2012 2011 y yo lo sé porque yo conocí el ingeniero que desarrolló el Ecobus pero no nos vamos en eso lo conocí en Wisconsin bueno el asunto es que esos motores los Duratec venían un motor 2.5 litros turbo de cinco cilindros eran motores completamente europeos con 200 caballos de fuerza cuando viene en las versiones del 2012 en adelante 2013 en adelante que vienen con motores 2.0 litros con 240 caballos de potencia le bajamos 500 cc con una turbina y le metimos 40 caballos más de fuerza con el motor 1.6 litros entonces bajamos a un motor más pequeño todavía y con una potencia rozando los 200 caballos de fuerza con un motor que viene ahorrando 900 cc de consumo en ralentí ojalá yo no vaya tan rápido y me pueda explicar los problemas vinieron por la caja de doble cloche por la competencia lo que este vehículo se le daña es el kit de cloche y un kit de cloche la reparación en República Dominicana anda entre 55 mil pesos y 65 mil pesos pero una vez que tú les resuelves el problema del kit de cloche no dan problema cuáles motores y transmisiones dan el problema solamente la transmisión de doble embrague y casi todos los o sea montada en casi todos los motores el motor que más falla el 1.6 turbo o sea eso es como compresa guagua y es seguro que va a dar problema de transmisión el motor 1.2.0 litros casi no da problemas pero los da y el 1.5 que el que está montado aquí da pocos problemas pero los da entonces tú me dirás a mí entonces la guagua salió mala yo te diré no mi experiencia de manejo ayer yo había manejado este vehículo pero no como ayer que fue como concéntrate en que tú sientes concéntrate en que tú vives aquí yo le voy a decir la cosa buena que yo vi y le voy a decir también las cosas el uso que tiene este vehículo ok la cosa buena que vi un aire acondicionado espectacular un equipo de audio fantástico y una sensación de conducción lo que la dirección señores ustedes no tienen idea de lo precisa que los sistemas activos de seguridad están muy por encima de todo lo que ustedes están acostumbrados a manejar y yo le digo porque ayer manejando en carretera bajo la lluvia tuve que dar un frenazo y esa guagua reaccionó maravillosamente bien que no le voy a decir que una vez Grupo Viamar nos invitó a una prueba de manejo en Ford explicándonos sus nuevos sistemas de seguridad activos y pasivos y ha sido la prueba más agresiva a la que Guaroa ha estado y yo he estado en prueba con carro deportivo de más de 500 caballos de fuerza montado en pista cerrado para mí yo estoy hablando de agresividad o sea es increíble como estos vehículos reaccionan si yo tuviera que comprar una la gran pregunta que me hacen si yo la compraría pero yo primero verificaría que ya el problema de la transmisión quien la tuvo antes o el dealer lo tiene resuelto o me lo va a resolver ¿cómo? lo tienes resuelto o me pones entregar una factura o algún tipo de documentación y lo va a resolver si tiene algún tipo de garantía el vehículo perdón que me he extendido tanto pero es que es difícil tu explicar de esto sin darle tanto para atrás y sin explicarte tantos pequeños detalles porque yo la compraría porque es difícil encontrar un vehículo con este equipamiento en el mercado el precio que este tiene este tiene con un motor de 2 litros 230 y pico, 240 caballos de fuerza todos los sistemas de seguridad el interior en leather el producto está súper completo y la verdad que la conducción el timón me encantó la palanca de cambio por fin le pusieron paleta porque la versión del 2013 al 2017 venía y dije con los cambios triptrónicos en la misma palanca ¿qué dice? o sea este agua tiene un par de disparate entre esta y la anterior el disparate de esta es que tú le das cerrar a la compuerta la compuerta trasera y la compuerta se cierra pero no se cierra o sea tú te montas en el vehículo y dices que la cajuela está abierta es normal pero yo te di al botón para que tú te cerrara o sea son cosas que yo no entiendo y en la versión anterior ese asunto de los botones de los manuales en la palanca o sea papá ¿para qué lo pusiste? o sea tú lo podías poner aquí yo no entiendo como esta versión Platinum no viene con la paleta pintada de otro color perdón esta es la Titanium vivo cometiendo ese error yo no entiendo como la versión Titanium no viene con la paleta como o de plástico pero pintado de plateado viene plástico yo no lo voy a crucificar yo me he montado en Mercedes-Benz que también la tienen así plástico negro ¿para qué se la pusiste entonces? o sea ¿cuánto te costaba tirar un chín de pintura y ponerlo? pero en definitiva no es que son malas vienen con ese problema en la transmisión son mucho más seguras que muchos de los vehículos que están disponibles en el mercado yo sé por qué se lo estoy diciendo las versiones que no están dando problemas de esta guagua son las que traje al concesionario desafortunadamente el 95% de toda la Escape que están en el país no son importadas por el concesionario son importadas por dealers esta esta tengo que agradecer a AMG Autos que nos la prestó esta tiene 122 mil millas esta bien corrida y de la cosa que por el uso tu vas a encontrar en esta guagua es que por ejemplo las pantallas en la parte superior vienen con desgaste pero todas las versiones de Escape están así yo no lo justifico eso eso está mal pero no es culpa del dealer eso es culpa del producto también las luces de los retrovisores están como quemados o sea como gatadas eso se pule y se arregla son como esos pequeños disparatitos esta tenía las gomas pudieron estar en mejor estado había una muy ligera vibración a equicantidad de kilómetros por hora que no es importante en el video se lo asumo a las gomas porque era lo único que me da esa sensación pero es difícil que tú lo notes esa vibración igual si tienen que cambiar a la goma se la cambian y esa es mi experiencia de manejo de este vehículo vuelvo y les repito no se sientan mal las personas que tienen un producto como este yo me sentiría muy seguro porque la verdad que la conducción me hizo sentir tranquilidad yo venía bajando de Santiago en lluvia y yo me sentía seguro conducción en una dirección precisa milimétricamente precisa tiene mucha potencia tengan mucho cuidado con eso tiene mucha potencia si tú vas doblando y pisaste el acelerador las transmisiones doble embrague tienen la particularidad de que sacan el torque ahí mismo y puede echar ya goma y puede jalarte por un lado o sea que tú tienes que agarrar el guía con la dos manos esto se está vendiendo en 21 mil dólares el precio de venta de este producto no hay muchas opciones titanium en el mercado ustedes la analizan lo que ustedes encuentren mejor pero esta está muy bien y este fuera un buen producto como para yo analizarlo para comprarlo así que cuídense de mucho recuerden seguirme en todas las plataformas en arroba guaroa uvinas les repito que no tengo una conversación pendiente en instagram les he respondido a todos no puede haber nadie que me diga que yo no les respondí por instagram porque eso no existe si me escribió a mi obtuvo respuesta espero que lo hayan disfrutado mi nombre es guaroa uvinas gracias